No, no es un antitranspirante, es una fragancia de Rexona, para el cuerpo. Eso así, que dura más, ¿querés saber cuánto? Dura lo que tarda un granjero en esquilar una oveja. No, un poco más. Un poco más. Así está mejor. ¿Funcionó? Nuevo Rexona Men Body Spray. Al final del día oles tan bien como al principio. No.